...estizo mexicano con el europeo. Bueno, finalmente también hay muchas cuestiones de metodología histórica que compartimos, no voy a dedicar a eso ahorita, pero sí rescato el importante foco sobre el acontecimiento. Nos han enseñado un poco a despreciar el acontecimiento y la historia del acontecimiento, etc. Pero cuando tienes una perspectiva situada, es necesario realmente rescatar el acontecimiento y el ver que cuestiones naturalizadas, como la nación, como la ciencia, etc., son de hecho acontecimientos históricos en la larga duración. Son un acontecimiento en el centro de una empresa hegemónica europea y que cambia totalmente la manera de buscar, interrogar, interpretar e incluso de presentar los datos históricos, las evidencias dispares, diversas, ambiguas, singulares, para revelar desde otro punto de vista, desde otra situación, desde otra posición, el sentido actual que tienen para nosotras. Ver las escuelas y las instituciones educativas también como acontecimientos situados y no como lugares naturales para el aprendizaje es parte de lo que queremos lograr al historizar el análisis de los fenómenos educativos. Esto justifica y requiere búsquedas que vayan más allá de las aulas, más allá del magisterio y de los alumnos, que vayan atrás en el tiempo, muy atrás, en la larga duración de Brodel, que miren hacia afuera, hacia otras configuraciones culturales y sociales, los laboratorios, los museos, las revistas, los clubes, los movimientos, los espacios familiares, los espacios sociales, como lugares esenciales para el proceso educativo. Y también mirar fuera de los estrechos parámetros de una ciencia de la educación gestada en Occidente. Todo para mejor comprender los procesos educativos actuales e incluso aquellos que suceden dentro del aula. Gracias. Muchas gracias, Elsie. Para terminar la ronda, antes de algunas preguntas, si hay en el público, Josefina Granja hablará sobre Ariadna Acevedo. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en atención a la hora y a su paciencia. Me voy a restringir a la lectura de la versión corta del comentario que preparé para esta tarde. Agradezco a las historiadoras del DIE, el espacio de formación que generosamente han compartido conmigo desde 2007, en el marco del Seminario de Historia Global, coordinado en un inicio por Ariadna Acevedo y actualmente por Eugenia Rondán, así como el haberme invitado a participar en esta mesa de conversación. Bueno, quiero añadir que sí he podido hacer este tránsito desde las preocupaciones sociológicas y desde la formación sociológica hacia la incursión en el terreno de los problemas historiográficos, ha sido también gracias a la generosidad de esta institución, a su apertura y a la capacidad de entender las distintas vías y trayectorias por donde puede uno ir desarrollándose. El texto propuesto por Ariadna, esta institución, me refiero al Departamento de Investigaciones Educativas y al Centro de Estudios Avanzados, que siendo una institución marginal, da espacios para moverse en múltiples direcciones. El texto propuesto por Ariadna es un artículo publicado en la revista Pedagógica Histórica en 2008, que se titula Ritual Literacy, The Simulation of Reading in Rural México, 1870-1930. Originalmente fue presentado como ponencia en el Congreso de la International Standing Conference for the History of Education, realizado en Suecia en 2007. De las más de 150 ponencias que se presentaron en el Congreso, la suya fue elegida para ser publicada en el volumen especial dedicado al tema del Congreso. Como el título lo indica, el tema desarrollado se refiere a los procesos de alfabetización en el medio indígena durante el porfiriato y las primeras décadas del siglo XX. Lo que ya no indica en el título, pero es fundamental en el trabajo, es la escala de observación elegida para aproximarse a dicho proceso, la Sierra Norte de Puebla y especialmente dos municipios, uno, el de Coetzalán, mayoritariamente Náhuatl, y otro, mayoritariamente Totonaca, el de Huehuetla. Después veremos por qué, desde mi punto de vista, esto es algo muy importante en el trabajo de Ariadna, el nivel de observación región, de lo local. El tema es enfocado mediante la hipótesis del simulacro de la lectura y con esta idea del simulacro de la lectura, con este concepto del simulacro de la lectura, lo que ella quiere señalar es que la enseñanza de un programa enteramente en español a alumnos cuya lengua materna era el náhuatl o el totonaca, provocó diversas situaciones problemáticas en la adquisición de la alfabetización. De manera específica, se analiza lo que la autora llama simulacro de lectura, aludiendo con ello al hecho de que los niños aprendían los fonemas y tenían capacidad de pronunciar las palabras escritas en español, pero no comprendían el significado de las mismas porque no tenían dominio de la lengua nacional. El trabajo presenta inicialmente una breve caracterización de la Sierra Norte de Puebla para enseguida examinar las prácticas de lectura y escritura en las escuelas de Coetzalán y Huehuetla, no tanto con el fin de reconstruir lo que pasaba en el salón de clase, sino para iluminar el fenómeno de la simulación en la lectura y los rituales de alfabetización. Para desplegar este análisis, identifica y desarrolla tres momentos. La enseñanza de la lectura antes de 1880, las innovaciones entre 1880 y 1890 y los rituales de lectura antes y después de la Revolución, para cerrar con unas consideraciones sobre cambio y continuidad durante la Revolución. No sin antes ofrecer una síntesis apretada, pero brillante y precisa, de la coexistencia de lenguas indígenas y español desde la colonia y la complejidad que este hecho implicó en términos sociales y específicamente para la alfabetización y la enseñanza elemental. Señala que el periodo que cubre el análisis sitúa dos momentos de cambio importantes en la historia de la alfabetización. La expansión de la lectura entendida y practicada como desciframiento de cualquier texto y la introducción de la enseñanza simultánea en la lectura y la escritura. Desde el punto de vista del contexto político, el periodo abarca el cambio desde un régimen liberal, positivista y autoritario a un régimen revolucionario que mantuvo algunos rasgos del liberalismo positivista del anterior, no obstante haber favorecido de manera decidida la escolarización masiva en el medio rural. El trabajo expresa con precisión la paradoja de que la expansión en la red de escuelas no significó automáticamente un incremento en la alfabetización. En la Sierra Norte de Puebla, a comienzos del porfiriato, todas las cabeceras municipales contaban con una escuela de niños y una de niñas y casi todos los pueblos tenían al menos una escuela de niños. Durante las últimas décadas del porfiriato, la red escolar se expandió con la apertura de nuevas escuelas en rancherías y barrios, donde todavía se carecía de ellas. Aunque la expansión de la red escolar fue un hecho, señala Ariadna, no puede decirse lo mismo de la asistencia ni de que los resultados escolares aseguraran la alfabetización efectiva de la población escolar. Así pues, a las cifras triunfalistas de incremento en la alfabetización de finales del porfiriato y de la posrevolución, estudios como este plantean interrogantes de importancia que permiten enfocar los procesos desde sus fisuras y abrir nuevas vetas de reflexión. Un aspecto que de manera muy particular llamó mi atención en el análisis que desarrolla Ariadna, se refiere a la manera en que enfoca e interpreta las prácticas de memorización y recitación implicadas en el simulacro de lectura. Lejos de simplemente descalificarlas o señalarlas como insuficientes y fracasadas desde el punto de vista de la alfabetización, las escudriña desde otro horizonte y encuentra en ellas una significación social de otra naturaleza. Así señala, cito, contextos en los que la memorización, la recitación y el ritual eran altamente valorados y quizá más importantes que la comprensión misma. Ello, hasta ahí la cita, ello sin dejar de coexistir, ellas sin dejar de coexistir con contextos donde la lectura sin comprensión fue criticada, como sería el caso de los discursos pedagógicos de finales del siglo. Pero aún en esos contextos, la memorización, recitación y el ritual contribuyó más al cumplimiento de funciones ceremoniales y roles políticos en los exámenes escolares y en los festivales patrióticos que a extender la alfabetización convencional y la adquisición del lenguaje español. Ariadna analiza los exámenes escolares como actuaciones públicas que daban prestigio a la escuela y legitimidad a los maestros. Los alumnos debían demostrar que habían aprendido una serie de contenidos de enseñanza y para ello recurrían a la memorización y la repetición de fragmentos de información previamente elegidos y practicados. Por otra parte, los festivales patrióticos que se volvieron más y más frecuentes durante la postrevolución como una efectiva manera de transmitir la ideología y valores nacionalistas perpetuaron las técnicas de memorización y repetición a través de los discursos, el canto y la recitación como formas de comunicación visuales y simbólicas que tenían un mucho mayor alcance entre padres y alumnos indígenas monolingües y también entre monolingües hablantes del español. Mientras que la alfabetización en su sentido moderno convencional se mantuvo relegada como privilegio de una minoría, estas prácticas rituales alcanzaron a un público mucho más amplio. Al mirarlas desde ese ángulo, las prácticas de simulacro no se presentan en el trabajo de Ariadna sólo como una desviación o fracaso de la alfabetización, sino, y aquí yo estoy pensando con Foucault, como una forma de saberes sometidos. Estos saberes descalificados por bajos e incompetentes, por no cumplir los objetivos con los que fueron concebidos, sino teniendo otros usos desviados o laterales. Prácticas excluidas por la coherencia de las visiones totalitarias de la historia, con mayúscula, que justamente la tarea es rescatarlas y restituirlas como objeto de estudio. En la trama que desarrolla Ariadna, resulta sumamente interesante observar la manera en que se van articulando distintas problemáticas, todas igualmente relevantes. Por una parte, los temas específicos de la enseñanza de la lectura en el periodo elegido, pero paralelamente a ello, el problema de la convivencia de lenguas indígenas y el español como lengua nacional, y las políticas de la lengua que no encontraron la manera de hacerlas coexistir de manera equilibrada. En ese tenor, la autora deja planteadas cuestiones sobre etnicidad y formación ciudadana, tópicos estos últimos que recorren de manera simultánea la obra de investigación de Ariadna. Por ejemplo, tiene un artículo de 2008 muy interesante, en donde analizan las bandas de música que participaban en los festivales religiosos y patrióticos en la Sierra Norte de Puebla, viendo cómo estas bandas de música combinaron prácticas tradicionales indígenas con regulaciones liberales, dando lugar a formas particulares de inserción en la ciudadanía y de participación en la comunidad. O como otro artículo de 2004, en donde también referido a la Sierra Norte de Puebla, plantea una sugerente reflexión sobre las limitaciones de la escolarización para indígenas centrada en la enseñanza del español y la incapacidad o la incapacidad de esta escolarización para formar indígenas, favoreciendo por el contrario a los mestizos en el poder. Como claramente se advierte, el análisis regional ocupa un lugar central en el trabajo de investigación de Ariadna. Me interesa señalar algunas consideraciones al respecto, especialmente sobre el tipo de problemas que pueden ser planteados cuando se opera un cambio de escala de observación. La elección de una escala de observación y aquí estoy citando a Rebel, por cierto, un texto que discutimos en el seminario, la elección de una escala de observación tiene efectos de conocimiento y puede ser puesta al servicio de estrategias de conocimiento. Cambiar el foco del objetivo no es solamente aumentar o disminuir el tamaño del objeto en el visor, sino también modificar la forma y la trama. Me parece que el tipo de historia que desarrolla Ariadna tiene en este ámbito de lo regional una de sus aportaciones más significativas y de mayor interés en términos de construcción de conocimiento para la historiografía de la educación. La riqueza de este tipo de estudios se aprecia con nitidez en un texto de ella de 2006 titulado La cuestión regional en la historia de la educación, reflexiones en torno a la Sierra Norte de Puebla, publicado en el libro Miradas a la historia regional de la educación. En dicho trabajo, Ariadna sistematiza en un tono yo digo teórico práctico aunque ella dice que es más práctico que teórico una serie de consideraciones sobre las dificultades de una definición unívoca de región como unidad de análisis, las dificultades de la elección de las variables para ser observadas y una vez reconocidas estas aboga por desarrollar estudios que se desenvuelvan en las escalas de observación locales y de microhistoria a partir de las cuales se pueda avanzar hacia tratamientos comparativos de mayor dimensión. Parafraseando a Rebel, el cambio de foco del objetivo no solamente aumenta o disminuye el tamaño del objeto en el visor sino también se modifica la forma y la trama. Así es posible alumbrar las diferencias al interior de ese bloque agregado etiquetado como región poniendo a la vista un mosaico heterogéneo de contextos y prácticas como lo hace Ariadna al mostrar por ejemplo las diferencias entre cabeceras municipales y pueblos sujetos así como entre pueblos y localidades menores como barrios y rancherías y cómo estas diferencias implicaron cito jerarquías de recursos diferencias lingüísticas distintas relaciones interétnicas y políticas que se reflejaron en la provisión y resultados escolares pues la distribución de poder entre indígenas y mestizos tuvo efectos en la distribución étnica en las aulas lejos de hacer estallar la región en múltiples espacios diferenciados e inconexos el planteamiento desarrollado propone una clara articulación entre ellos evitando así una mera fragmentación en esta tarea la elección de las variables a ser enfocadas ocupa un lugar central tanto en este trabajo de 2006 como en otros bueno el mismo de 2008 que estamos comentando Ariadna ha trabajado sobre dos variables el financiamiento de las escuelas y los problemas lingüísticos pero no deja de advertir las dificultades implicadas en la operación epistemológica de elegir las variables cito pocas variables dejan mucha realidad fuera muchas variables pueden hacer los estudios de caso demasiado complejos y particulares con lo que se corre el riesgo de imposibilitar o dificultar la comprensión y finalmente la comparación a nivel local cuya riqueza no subyace según afirma la historiadora en una lógica sistemática simétrica y exhaustiva sino en y cito nuevamente la profundidad contenida en una descripción etnográfica pues cuando los datos para cada caso no son comparables pero están relacionados los datos se complementan unos a otros quiero retomar por último una afirmación de Ariadna dice para avanzar en la historia de la castellanización y la alfabetización necesitamos estudios locales ya no sólo a nivel distrital o municipal sino estudios de una escala menor reconstruyendo en la medida de lo posible la trayectoria de una sola localidad o incluso de una sola escuela y la llevo esta cita la llevo al terreno de sus estudios actuales sobre ciudadanía y etnicidad en este ámbito hay un prometedor terreno que sin duda nuestra historiadora continuará explorando para ser originales y valiosas aportaciones muchas gracias muchas gracias Josefina ahora hemos terminado ha comentado Susana que estamos un poco pasando de tiempo entonces yo quisiera como moderadora y que tengo el micrófono pero creo que hay micrófonos por allá a ver como dos preguntas y después pasaremos a terminar y cualquier pregunta después estamos y están todos los integrantes de la mesa a sus órdenes entonces hay algunas preguntas comentarios de nuestro respetable público bueno me imagino hay muchos que después se pueden con cada persona individualmente por mi parte yo antes de pasar el micrófono a Adriana que muy amablemente ha organizado esta mesa y nos ha invitado no solo a mí sino a mis colegas del colegio de acompañarles quisiera yo hacer dos comentarios primero para mí ha sido muy interesante no solo toda la discusión sino la iconografía y con esto quisiera anotarles y dejar con ustedes lo que acaba de salir en el colegio de México historia mínima de la educación en México que va de 1325 a 2006 tiene bibliografía y tiene índice por ejemplo puede ser educación científica y ver que hay páginas desde el primer capítulo hasta el último que trata el tema y creo que es una ayuda para ver la historiografía de diferentes aspectos personas proposiciones conflictos por la historia teniendo un índice y anunciarles que están pidiendo que preparemos esta historia ilustrada y entonces ya vi varias cosas aquí y si algunos de los autores quieren contactarse conmigo e incluir ciertas imágenes que tienen de todas las épocas por supuesto cada imagen será acompañado con una fuente que indica de dónde y de quién viene y estaría en la edición ilustrada y segunda parte se mencionaron varias veces Robert Barton y me vino a la mente en enero fui a verle en la universidad de Harvard es ahora director de la biblioteca y desde antes habíamos hablado de una historia de la historia del primer libro recreativo para niños en México que había escrito varias veces es un libro de 1802 fábulas sobre el vajillo sobre el campo mexicano no sobre elefantes ni serpientes ni leones sino sobre sandvandijas y sobre loros y sobre burros y este fábulas son 24 fábulas originales por José Ignacio Basurto y que ya ha salido en forma ilustrado para niños y quisiera dejarlo también con mis colegas aquí para que lo conozca y puedan ir viendo este fue el primer libro infantil recreativo escrito y publicado en Latinoamérica y circulaba en las escuelas del vajillo muchas gracias a todos aquí paso el micrófono a Adriana para cerrar este coloquio bueno ya agradecí a todos los presentes en la introducción no me voy a extender pero saben que nos da mucho gusto verlos y se les quiere mucho voy a leer dos párrafos de cierre y antes de eso este agradecimiento si me toca porque no lo dije en la introducción a todo el equipo del día tanto de difusión como de nuestras propias auxiliares y secretarias que estuvieron ayudándonos a que todo saliera bien bueno a pesar de que en esta mesa solo hemos hecho presentaciones seis personas todas del día entendemos que el diálogo que aquí hemos hecho público suscitado por los aniversarios del CINDESTAV y de nuestro propio departamento no es un mero ejercicio narcisista nuestros trabajos dialogan implícita y explícitamente con nuestros estudiantes con nuestros colegas de México y de otros países a quienes conocemos personalmente y a quienes no nos gustaría que este diálogo colectivo se renovara y profundizara para quienes no nos pudieron acompañar y para los presentes lanzamos un llamado a buscar remansos que nos permitan un diálogo cara a cara una discusión más incisiva y profunda de la que suelen permitir tanto los eventos conmemorativos como los congresos académicos esto surge más de pláticas de pasillo entre varios de los colegas que están aquí presentes pero bueno me parece que las palabras de Octavio Paz en su despedida Alfonso Reyes podrían orientarnos en este objetivo gran apetito universal dice Paz deseo de abarcarlo todo lo mismo las disciplinas más alejadas que las épocas más distantes no suprimir las contradicciones sino integrarlas en afirmaciones más anchas ordenar el saber particular en esquemas generales siempre provisionales curiosidad y prudencia todos los días descubrimos que aún nos falta algo por saber y que si es cierto que todo ha sido pensado también lo es que nada se ha pensado nadie tiene la última palabra es fácil darse cuenta de las ventajas y riesgos de una actitud semejante por una parte irrita los espíritus categóricos que tienen la verdad en el puño por la otra el exceso de saber a veces nos vuelve tímidos y nos quita confianza en nuestros impulsos espontáneos a reyes la erudición no lo paralizó porque se defendió con un arma invencible el humor reírse de sí mismo reírse de su propio saber es una manera de aligerarse de peso como atinadamente nos recuerdan las invitaciones del sinvestar sacatenco a sus simposios siempre me dan ganas de ir pero está del otro lado de la ciudad la palabra simposio viene del griego festín cuando la la juventud del ateneo se reunió a leer en voz alta el banquete de platón obra también conocida como el simposio organizó su propio festín con vino pero también con palabras con amistad y con lecturas compartidas invitamos ahora a todos los presentes a concretar esta discusión y siguiendo a Paz y a Reyes a reírnos de nosotros mismos en un brindis en el vestíbulo del auditorio muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos